Comadres, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches, Viros Viros, culitos Buenas noches, Viros Viros, culitos No te me acerques Que no traes el flow, mamá Comadres, pues nos encontramos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si me veo un poco pálida es por la luz Esta luz no me ayuda demasiado No sé por qué me veo así como pálida Como blanca Pero vean No estoy blanca No estoy blanca Es que es la maldita luz, ¿por qué me veo blanca? Miren Estoy como amarillita Como ser el maquillaje Como que este maquillaje ya no me está quedando Pero bueno Comadres, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes Buenos días a la hora que ustedes se vayan conectando Por acá y vean la suculenta Transmisión Pues bueno, les comento Estamos en Mérida Estamos en Mérida Venimos por lo del Por lo de la feria Nos vamos a presentar Ahora en la feria Mi comadre Wendy Kimberly y yo Vamos a andar allá Haciéndolo todo por el todo Comadras Y pues más que nada Iba a decir para reír Hacer reír a la gente Pero luego Nos dicen que somos payasos Dice ¿Quién la maquilló? Yo sola Ya ven que a mí casi no me gusta que me maquillen Comadre Porque se esmeran Miren Les voy a decir Mucha gente se pregunta ¿Por qué a Paola no le gusta que la maquillen? Ahí les va Ahí les va comadres No puedo apagar la tele A ver, espérate Ya Ahí les va comadres ¿Por qué a Paolita Suárez no le gusta que la maquillen? Ahí les va Me voy a sacar el chicle para poderme expresar más bien con ustedes A mí me gusta que me maquillen Sí, sí me gusta No les voy a decir que no El maquillaje es una obra de arte Para mí es algo magnífico Porque con todos los contornos que te ponen Pestañas, sombras O sea, te hacen cambiar la cara de una manera Wow Que para mí es un 10 Entonces Para mí, mi respeto es para todos los maquillistas Porque hacen un trabajo De 10, comadres De 10 Entonces Ignoren el tiradero de ropa que tengo ahí Lo saqué todo de mi maleta Porque me voy a llevar la maleta al evento No traigo maleta chiquita Entonces Este El maquillaje para mí es una cosa tan linda, comadres Las sombras A veces veo delineados bien padres Las cejas Las bases Los delineados Los contornos Para mí es algo súper guau Pero Yo les voy a decir una cosa Ustedes saben cómo sudo yo Ustedes saben cómo sudo Cómo escurro en sudor Cuando Voy para acá Voy para allá Entonces A mí siempre me ha gustado hacerme Para los eventos donde voy Hacerme un maquillaje muy sencillo Ustedes saben que yo no uso base de maquillaje En líquido Para que me entiendan Base en líquido Que primero se pone Y luego se pone el polvo Translúcido Como ustedes quieran Yo solamente me pongo una base de crema Y encima me pongo el polvo ¿Quién? Yo con la crema Me vienes a interrumpir Estoy platicando con mis fans Y luego para que me entregas Esta chingadera Pero ponte Ay ya vas a empezar Siempre me empujan ahora Por el chingado Ese pescado que te agente ¿Cuál pescado? El camarón Ay sí culera Me lo aventaste bien feo Ah esta es la faldita Ah estas son las cobreras ¿Verdad? Por los guantes Ay me pondré a este hora Esta bonita Oye si crees que me queden los guantes No mames no Jálate esto No me va a quedar A ver Wendy todavía no está Ya ya está Hasta donde va Este donde va metido En el del medio En el del medio A ver Ay Se le queden Y Ay Así Ay miren que bonito Bien Ay mira si se ve perro Estoy aquí con mi hermana Paulita Me estoy midiendo La manga que me mandó Mi comadre La Javiera La Javiera No es hombre Es hombre Su familia no sabe que es así No saben que es otra Miren que bonita Con este Bueno traigo la otra La otra Y pásame el vestuario Para enseñárselo A la gente Viejo de la Javiera Vestuario Viejo Ahí está Es un vestuario Que mandé a hacer Que es tornasol Comadres Miren Carísimo 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 Es un Miren en el medio Trae como Swarovski Swarovski A llorar Miren que bonito Este Me lo pongo ahora Míretelo Sí pero míretelo Rápido Ahorita Ay no No me gusta Llévatele Mejor me lo llevo Y allá me lo pongo Vale Miren Ya me voy a vestir a Wendy Sí ¿Vas a ir a vestir a Wendy? Sí Súper rápido Todavía no Que nos íbamos a ir a las 7 Ya sabes como Te mamonas Adiós Sí Entonces me lo llevo este La pinche perra La mosquito Wendy le dice la mosquito Yo pensé que no me iba a quedar Ok Comadres ¿En qué me quedé? Ya Esta perra me interrumpió Mensa Me lo quité bien bruscamente Y le tiré Le tiré dos piedritas Comadres Ay no Ya ni modo Es que yo soy bien brusca Para todo Soy bien brusca Para todo Pero bueno Las voy a guardar Miren Le quité dos Las voy a guardar Aquí para pegárselas Ok En qué me quedé Ya se me fue El avión Ahí les va Ah Les estaba comentando Para que corten el pedazo Y lo peguen Locas Cuando yo voy a los eventos Yo sudo demasiado Entonces a mí se me borra Las cejas Se me borra el delineado Todo Todo se me cae Todo El labial Todo Todo Y como me dan una toallita Para estarme secando el sudor Todo se me viene en la toallita Todo 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 Entonces para la segunda canción Que canto Me vuelvo a retocar Y otra vez regreso Igual Si me entienden Entonces Para mí Una En una sesión de fotos Si Si me gusta Que se esmeren Que se Obviamente que se tomen Como su tiempo Para maquillarme Para los contornos Para las sombras Para que quede un recuerdo Ahí Pero para los eventos Para los shows La verdad Comadre Les voy a decir algo No No me gusta Porque Sudo demasiado Y se me cae el maquillaje Entonces Lo que yo hago Nada más es Polvito Rubor Labial Cejitas Delineador Y pestañas Y vámonos Fum Fugas Entonces Este Mucha Mucha gente Se pregunta Ay Paula Que mamona Porque no le gusta Que la maquillen No No es eso Comadre Sino que yo Sudo demasiado Entonces Entonces digo ¿Por qué me van a maquillar Y me van a peinar Durante dos Tres horas Para yo En menos de cinco minutos Arruinar todo el maquillaje Es en serio Cinco minutos O menos Porque sudo Sudo Pero como no tienen una idea Entonces Comadres No es que no me guste Sino que es por mí Porque yo sudo bastante Entonces He visto varios videos Que dicen Ay a Paula no le gusta Que la maquillen Que esto y el otro No Que mamona Y que lo que el otro No me gusta No es que no me guste Sino que Es por mí Porque yo sudo demasiado Luego me dan papel Se me viene todo el maquillaje Se me despega la pestaña No, no, no Vieran Es un show para mí Todo esto La gente que ha ido A los eventos Que estamos haciendo ahorita O desde que Pues empezamos Sabe la gente O mis amigos Saben que yo sudo mucho Sudo demasiado Entonces A mí el maquillaje No me dura No dura Porque no sé Muchos dicen Ah es que debes de echarte Un Para que no sudes Un spray O a veces me recomiendan Tantas cosas Pero es que no nada más Sudo de la cara Yo sudo de toda la cabeza Y el sudor me escurre así Miren No nada más Sudo de la cara Sudo de las axilas Sudo de la espalda Sudo de la espalda baja Ya después traigo Todo el vestuario Todo mojado Sudo de los brazos Sudo de todo No nada más es de la cara Hay han de pensar Ay es que Paula Suda nada más de aquí No O del bigote No mamonas Yo sudo toda Toda completa Entonces he visto Videos que dicen A Paula no le gusta Que la maquillaje No es eso Sino que a mí El maquillaje no me dura Entonces para qué estar sentada En una silla Tres Dos Tres horas Y que me estén Estén esmerando Los chavos que me van A estar maquillando Arreglando el cabello Para que Al final de cuentas En cinco minutos Se me caiga todo el maquillaje O sea No le encuentro el chiste Entonces A mí me gusta Que me maquillen Como para una sesión De fotos Por ejemplo Cuando por ejemplo Para la boda de Kimberly Me van a maquillar Entonces No me voy a maquillar yo Porque voy a un lugar Voy a pasar tiempo No voy a No voy a bailar No voy a cantar No voy a correr Porque si no voy a sudar Entonces voy a estarme Cuidando el maquillaje Entonces para ese tipo De eventos Sí Pero para un evento Así como voy ahorita Que voy a sudar Se me va a caer Todo el maquillaje Pues no Si me entienden Entonces Es por eso mamonas Ars Saludos bebé Gracias Dice por acá Ay nada más Me mandaste 100 Dice Opérate Pa Paea No Opérate para no sudar ¿Qué operación existe Para no sudar De todo el cuerpo? Explíquenme Yo hasta sudo del culo Se los juro por Dios Se han notado Que yo siempre Cuando hago esto Miren Es que me va a dar vergüenza Pero voy Miren Yo siempre traigo Una Una toallita Esta toallita Yo me la pongo aquí Y todos siempre Han sabido Karina Wendy Todos Que yo me pongo Mi toallita En mi En mi En mi colita Y yo así ando Entonces cuando voy a un evento Cuando salgo al centro O ando haciendo mis cosas En León O aquí O donde sea Pao ya Vete bajando Ah ya voy bajando Entonces este Llego Y el papel Y el papel Está todo húmedo ¿Por qué? Porque me suda toda la espalda Y se me baja todo el sudor Así Comadre ya me dijeron Que ya me bajara A ver Me voy a llevar este Ahí voy comadre Espérenme Porque ya me dijeron Que ya me bajara Me recibió Un whatsapp Y luego viene Como un hecho De perfume Soy la lumbre Para los perfumes Como no me traje Maletita chiquita Me voy a llevar A la grande Comadres ¿Me acompañan? Vámonos A hacer todo el escándalo Primeramente Dios Ay mi reloj Miren en mi reloj Aquí tengo A mi bebé Ok comadres Pues vámonos Ay la llave La llave La llave La llave Y aquí está Y aquí está Piso 10 Piso 10 Miren Estoy hasta el piso 10 Voy a tardar Poquito en bajar Entonces me esperan Miren Comadres Comadres Pues ya nos vamos Para la feria Voy otra vez Toda de rojo Con tenis blancos Paulita Paulita Traes maquillaje De Irma Serrano Ahora Como debe de ser Dice Paula se metió A you walking En tu life Que pedo Este está en el piso 3 Este Ah este Comadres No se vayan Espérenme Porque se va a apagar El Sale Si cuídate Hola Si Esto es bien bonito Ay gracias El favor Que me hace Hola Otra vez Tu Otra vez La encontramos en la mañana ¿Qué hora te encontramos En el aeropuerto? A las 8 de la mañana 8 de la mañana Que sea la cabrona Y que hacía tan temprano Esperando a mi comadre Hija de la chingada No tiene nada que hacer La cabrona Si Eso si no se lo hace Tapeola Está La feria hasta lejos Como una hora Una hora Una hora Si Sale Es como una hora De que te vas ahorita Oye Wendy ¿Dónde voy a echar mi maleta? Una foto Esa no sé La he hecho allá atrás Que se la den a los de allá Es una hora Una hora Sí Déjales Voy a decir Que se echan mi maleta allá El detalle Va a ser el tránsito El tráfico El tráfico Es lo único Es lo único Porque no es al lejos De acá No Por eso se hacen Una hora Por el tráfico Buenas noches Muchachos Se van a ir ahí En el DC Para DC Estos Ya van bien tranquilos A gusto Arriba Se supone que te tenían que ayudar ¿Quién? Te digo que sí ¿Quién es? ¿Quién es? Se supone que te tenían que ayudar A la mala Ah bueno Ahorita nos vemos Todos los bailarines Nos vemos Nos vemos comadres Cuídense Les digo Es que ya van sentadas Las gotas de atrás Mariana Carachilla Seguirá esperando Te digo Pues si ella trae su maleta Le tienen que ayudar A subir la maleta Pinches perras ¿Por qué no me ayudan La maleta? Yo no sabía Que traías maleta Está O indication Para DC Que traías maletas Que traías maleta Que traías maleta ¿Pa' El de thứ Con deal P изogil Eso es si dazzla Justlines La maleta La maleta Una E A ver, fíjate, a ver si ya se oye, ¿no, Wendy? ¿Cuánto hacemos de aquí al evento, señor? ¿Que una hora? ¿Que sí está bien lejos, caracho? No, es menos, ¿no? Otra estaba diciendo. Ya se oye, ah, gracias. 30 minutos para acá. ¿Cuánto? 30 minutos, pero depende del tráfico. Ah, 40. ¿A qué ponerle? 45, ni tú ni yo. Ah, pues ya. La hora. Ay, 50 para que Dalila se ataque. Ay, ¿cómo? Ay, no. Es niña. Échale cómo entra Mariana en la mañana. Ah, sí. Ahora Dalila es la que se está haciendo cargo de todo el escándalo. Qué bonito está, Catrina, cómo sacó las banquitas de aquí de Yucatán ayer en su presentación. Sacó las banquitas de Yucatán y luego sacó el traje típico de Yucatán. Ah, es que pata se ayudó, que se metió a tu transmisión. Ay, culeras. Comadres, ayúdenme a compartir la transmisión a Facebook porque se salieron más de 3,000 personas y ya nada más quedaron 2,200. Dice que estaba platicando la cría hace rato, no se escuchaba. Ah, estaba platicando que le pegó Oscar. Que le pegó Oscar y que ya no se va a casa. Y las banquitas. No, no se crea. Ahí salieron primero. No, no, se estaba contando del que el padre fue a darle unas pláticas. Como de novios. Como de novios. Ahí está. Ah, están en el jardín. Y los enamorados. Sí, las han. Ah, eso estuvo bonito. ¿Y quién es esos señores en tu live? Pues son las pérdidas, hermanas. Te van a presentar ahora en la película muy perrosa. La corona se la trajo a Yucatán ayer. Porque todo tiene que ser como... Paula, te pareces a Youwalking. Ya sé que me parezco a Youwalking, culeras. Dice, hola, Elmo. Dice, hola, Chemo. Paulita, ¿le podrías mandar un saludo a mi mamá? Hoy cumpleaños. ¿Y cómo se llama tu mamá? Nada más no me dijiste, puta. Dice, la Caracheo, hoy no va con ustedes. Sí, ella ya va atrás, pero no se ve. Miren. Prende tu luz, Caracheo. ¿Dónde? Prende tu luz. La gente te aclama. Allá está la perra, miren. Ella nunca falta. Y también ahí va la Mosquito. Y Mariana. Y la Mariana al lado. ¿Dónde está la Mariana? Acá está. La Mariana que hoy no vino su Pikachu. Y Wendy Guevara, la que ganó la casa de los famosos. La perra. La reina del infierno. Ay, Guevara. Pero pues así dicen en el corto. Ay, pinche ridícula es la que lo hizo. Kimberly, la más preciosa. Miren, la que se va a casar. La primera trans que se va a casar en León Guanajuato. Que se perra. No te ves, porque vamos a... Camioneta, comadre. No hay tanta luz. Miren. Vamos en la camioneta y no hay tanta luz. Comas. Dice Paola. Ya me enteré que no has ido a la obra. ¿A cuál obra? Ay, culeras. A la obra de los albañiles. Insiste un aire acondicionado en la cabeza para que no te... No, yo no me puedo. Yo no puedo. Yo no puedo vivir con aire acondicionado porque soy muy a los cambios de clima, comadre. Me enfermo demasiado. ¿Te pareces a Hoycon? ¿Quién es ese? No, decía Joko. Dijo Wendy que le debías 20 mil del... Que le debías 20... Ay, yo le dije a la perra. Si te estuvieron diciendo a la edad, Wendy. Que te... Es que yo ya iba a terminar de transmitir. Tú también te pagará 40 mil euros. Yo ya iba a terminar de transmitir. Y luego yo dije... Me llegó la notificación de que Wendy está transmitiendo. Y luego yo vi en perra. Ay, que le va nada. Que le va ya no decir para que se estrese el Joto. Y yo me agarré bien harto pensando. Y dije... Ay, vayan a decirle que me debe 20 mil pesos que me los pague. Para que se estrese la Jota. Estabas bien estresada transmitiendo. Y toda la gente te estaba diciendo que sí. Y nada más dijo la gente. Paola, nada más le mandó a los 4 mil personas que la andaban viendo. Hola, Paola. Envíale un saludo a mi tía Ana. Dice Andy. Saludos, señora tía Ana. Dice Patrullas hermosas. Aquí estoy de nuevo. Mándame amándote desde el 2017 que te empecé a ver en vivo desde Venezuela. Y ahora desde Chile. Siento tu fan. Ay, mira. Gracias mamona. Qué linda desde el 2017. Dice, ¿a dónde van? ¿Dónde andan? Andamos en Mérida, Yucatán, comadre. Vamos para la feria. Porque hoy nos presentamos ahí. Dice, hola desde Filipinas. Deben de visitar aquí yo mismo los paseo. Dice Eduardo. Pues cuando quieras, comadre. Nada más mandarnos para el avión y los gastos y vamos. Dice, patas, ya estás bien flaca. Vas a venir desapareciendo. Ay, no, comadre. Fíjense que sí estoy adelgazando mucho, pero no quiero adelgazar mucho porque no me quiero ver como enferma. Porque dicen que después te ves como enferma y yo no me quiero ver como enferma. Elvira, ya sé, mamona. Paula, hermosa, saludame. Paulita, salud. Saludo. Jessica Tick, mamona, te mando muchos besos. ¿Por qué está Michelle Jackson en tu canal? ¿A dónde van? Que vamos a la feria. ¿A dónde van? Dice Paulita. No sé por qué, pero tu voz me relaja demasiado y a veces la uso para dormir. Ay, ahora resulta loca. Antes de dormir, pones un video mío, Di. Dice, ¿ustedes por qué se presentan en la feria? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que saben hacer? Acogernos a los maridos de las señoras que vienen a comentar a los videos míos. Mira, comadre, pues mira, esa es una pregunta muy, muy, se puede decir, muy polémica que siempre nos han preguntado. Pero pues miren, hay mucha gente que les gusta lo que hacemos nosotras y hay mucha gente que no les gusta lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo creo a ti no te gusta lo que hacemos, se respeta. Espero, pues, obviamente, pues nunca vas a ir a ninguno de los eventos que nosotras frecuentamos hacer. Y se respeta, comadre, espero haya mucha gente que sí le gusta, ve nuestros videos. De hecho, yo he visto mucha gente que dice, yo veo los videos de las pérdidas, pero nunca iría a uno de sus shows. Se entiende y se comprende, o sea, yo no tengo nada de andarme peleando ahí con la gente y decir, a ver, ¿por qué no vas a ir? Y esto y el otro, no, o sea, se entiende y todo el escándalo. Pero yo sí les voy a decir una cosa. Hay mucha gente que sí le gusta lo que nosotros hacemos, se divierte con nosotras. Hemos sacado a mucha gente de la depresión porque nos lo han dicho. Entonces, este, para mí, para mí, yo siento bonito ver todo eso, todo eso de los, de los comentarios que nos dice la gente, la verdad. Entonces, hay gente que sí les va a gustar y hay mucha gente que no les va a gustar. Dice, te ves preciosa, comadre, y se pega, págale el dinero que le debes a carmelo. Patas, paga mi cirugía, dice Liz. ¿Cirugía de qué? Yo antes de dormir, yo antes de dormir pongo un video tuyo cocinando y con esto me duermo bien feliz, dice Brenda. Ay, comadre, se extrañó los videos de cocinando con Paulita. Les voy a hacer un video, pero pues no voy a estar cocina. Es que, ay, comadre, no puedo comer muchas cosas y a mí se me antoja. No puedo comer. Les podría hacer una ensalada o algo, o frutas al vapor, o... Frutas al vapor, o verduras al vapor, culera. Dije verduras. Dijiste, frutas al vapor, pregúntale al señor. Esa está serio. ¿Qué dije, señor? Te quiero, güey. Sí, ¿qué dije? Frutas. Todas puñetas. Oye, oye, si mi mamá no me contestaste. A poco si dije frutas. Dile que la posada de los niños de la primaria que si puedo el ocho... Si dije frutas. Bueno, verduras al vapor, este, un pescado empanizado. Ahora, a veces que le voy a dar a 600 niños de la primaria Benito Juárez las posadas yo. ¿A cuáles niños? A los niños de la primaria. De San Juan. ¿De San Juan? Sí, de San Juan del Cuesillo. ¿Del San Juan del Cuesillo? Sí, a todos los niños me mandaron un video así diciendo, güey, queremos una posada. Todos los niños los formó la directora, así era en un patio y pues ahora yo voy a llevar la posada. ¿A poco sí? Pocitas de dulces de posada, sí. Ah, qué lindo. No más que el ocho, yo creo que el ocho que vaya quiero comprar todo en esos días. Comprar todo y que mamá me ayuda a hacer las bolsitas y si yo tengo tiempo ir a dárselo. Oye, Paola. Paola. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito acá? Espérame, espérame. ¿Dónde? Paola, déjate, déjate, señor lo caracho que anda bien borracho. Tres. Willy, queremos una posada. Ay, chinguense, madre. Para que se pongan a Cira, imagínate cómo se puso la caracho bien pedida. Y se murió. Ay, no. Yo quería que la molestara. Ay, la caracheo. Mira su botín, su desea. A ver, a ver. Pero ponlo aquí. Y luego, mira, primero mando ese video donde ella según le estaba marcando la, 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 la está, ¿cómo bien? La cabrera. Y según ella estaba ocupada, pero estaba bien pedida en su casa con amigos, estaba haciendo videos con copas y todo así. Y primero mando este video bien enojada según ella. Hasta la verga, ya, hermano. Ya está hasta la verga de todo. Y luego mando este audio donde según ella quiere descansar. No me estés hablando, hermana, porque yo estoy dormida. No, esto quiere descansar. Según ella, según ella está dormida. Espérate, no. Es que dejan oír perras. Según ella está dormida y según para que no le estés marcando, mira. Pero está pedota, mira. Ay, no, ya no se está. Es que me tomé una pastilla. No es cierto. Ay, caracheo. No me estés hablando, hermana, porque yo estoy dormida. Esto quiere descansar. Le dijo que quiero dormir poquito para seguir. Ah, pero la perra quería seguir la peda. Y luego me mandé un mensaje a las tres y media. Vente, vente para acá. Le dije, ay, está la verga, perra. Yo estoy acostado en el hotel como ella descansaba al día siguiente. Nomás ya está en la tarde la veía. ¿Por quién te pusiste tan peda? Nomás quería un poquito de descansar. El español y otro amigón que fue. ¿Y en qué terminó todo? Te cogieron. No, dormí, me quedé dormido. Ay, te han de haber echado. Seguro ya. Dame este desbarco, anda, amiga. Y a mí me aceptó la vida. Quiero dormir, eh. Quiero descansar. ¿Y tú mandaste la videollamada, perra? Tú así enseñaste el culo. Quiero descansar poquito. ¿Qué pasa, hermano? Para seguirle mañana. Ahorita no quiero saber nada. No, caracheo, te pasas de verga. Imagínate, nomás en una de esas le hablas bien borrachado de la pago insultar. Ay, vamonas. Dice, yo también quiero posada, dice Eli. Ahí está la patrona. La patronera que nos anda dando las ifors. Dice, Paulita, ¿le podrías mandar un saludo y un beso a Alan? Alan, te mando un beso. ¿Cuántos niños serán en la escuela? Sí, como 500, ¿no? Pero a todos los de la primaria, a todos. Pero si les vas a dar... Pero si les vas a dar a todos los niños perras, dales chocolates buenos y dulces buenos. ¿Cómo te atreves de estúpida? Animó que les dé los de Aquilo, estúpida. ¿Cómo te llegas a atrever igual a... No, también puedes darle los de Aquilo un puñito. No, de eso yo no, no. Un puñito. Voy a dar puros escuincles, pelón, pelón rico y de todo. Ferrero Rocher. Un fenómeno, quise. Ay, oye. Ya lo he picadito. Claro, Jota, va a dar dulces buenos para que los niños digan, no mames, doña Wendy, es bien buena onda. Dale, estás payasos y dos, tres. Para cuando crezcan los niños, perra. Manta preguntará a la dirección. ¿Qué? ¿Qué preguntó? ¿Cuántos niños son? Oye, porque mi mamá ya sabe. ¿Por qué no compraron los dulces de México? Nosotros te ayudamos a hacer las bolsitas. Y ya estarás, ya las harás. Ah, sí, estaría bien, Wendy. Ahí en la Mercedes. En Facebook venden las bolsitas hechas de dulces. ¿A poco? Ya te las venden, Jota, en las redes. Es cada bolsita en $35 pesos con un buen dulce surtido y ya te compran las que tú quieras. ¿A poco? Sí, para cuando no tienes tiempo de hacerlas. Ay, pero eso no está padre porque lo bonito es tú hacerlas. Hacerlas. Ir a comprar los dulces. Pero crequieras o no, hay mucha gente que sí lo hace. Te voy a apreciar un celular para que pongas un flash. Hasta siento mi harta tristeza. Pues es que aquí no hay luz. Siento mucha tristeza. ¿Pero cómo le prendo, Muro? A ver. A ver. Ay, pero recuerda que tiene diversidad. Ay, Kiki, tienes que enseñarlo. No, no lo enseñé, pirri. Le enseñé. Acá yo traigo mis poderosos. No, menos prende, señor, mira. No, no. No, mire. Que ponga la chingada luz, culera. Mira, esa es ir a... A ver, celular. No prende de todo. Uy, mi camioneta también ni tiene luz adentro más. No, tampoco la mía. Es que ahorita ya no se usan las luces así en las camionetas. Pero ahí hay luz. Mira, vas a ver, ¿verdad? Entonces se los va a apuntar. O sea que ya no se usan mucha luz en las camionetas. No, mi camioneta es porque no tiene arriba porque se desmonta todo el techo, se quita con las palancas. Entonces no puedes meterme cables. No hay cables por arriba. Ya se ven todas, mira. Guau, no manches. Para aquí la visita a mi papá. Entonces, Jota, pues son muchos niños con las cosatas. Pues está bien, está bien que hagas eso. Sí, la Evelyn y yo. Sí, eso está muy bien. Ay, tenías que meter a la Evelyn. Jota, mi mamá nos dijo a mí ya Evelyn. ¿A poco? Sí, Jota. Así se me quedó en el... Bueno, el video, pero mi mamá me dijo... Pero la gorda es en esto. A la gorda le gusta, a la gorda le gusta. A la gorda me acompaña a comprar todos los dulces porque ella es muy de esas señoras. Como señoras alcahuetas. Las señoras de esas señoras, las que andan en todos lados, pero de esas doñas que hacen todo para todos, pero en su casa no hacen nada. Si te ha atacado de esas señoras. Yo la ayudo, yo la ayudo a vecina y todo, y su casa, hija de la chingada. A verla. Anda para la Seaford. Dice Paula, pregúntale a Wendy si pudo entregar el regalo que le di a los cabos de Anicola. Ay, dile que lo tengo en las maletas todavía. Vi a Anicola cuando ando. Todavía no ves a Anicola. Yo llegué de unas grabaciones y él llegó de su novena. Oye, que me estuvieron preguntando por Nico, pobrecito. ¿Qué? Ay, pues se sentía mal, Jota. Pues el viejo, como le dijo, bien feo. Se pasa. Pues yo le dije, ay, ya no me estén preguntando a mí. Ustedes ya vieron todo el escándalo. ¿Para qué chingos andan de arhuendas? Ya el viernes ya me voy a cambiar ahí. Ah, voy a dejar ya ropa y cosas así. Yo creo que me voy a quedar ya ahí, pero... ¿Vas a comprar una recámara ahí? Ay, Jota, el viernes vamos a ir a comprar. Está bien. O sea, estaba delicado. Nico va a ir mañana, pero el viernes nos vamos a ver para comprar aquel comedor y así. ¿El viernes? Sí. Ah, yo el viernes voy a andar en México. Yo me voy a quedar en México. Ah, si quieres nos acompañe. Y ya me avisas y vamos. Vamos a ir yo creo que a una mueblería o algo así. Pero si me avisas, me voy a estar ahí en la suite del ángel. ¿Por qué? Y ya me regreso hasta el sábado a León. O yo creo que me quedo ahí el fin de semana en México. O no sé. ¿De qué? Pues en el G20s. Yo la verdad no es que goce que no haya eventos, Jota, pero yo la verdad yo sí quiero descansar todo mi enero. Dice por acá, ten cuidado con la licenciada que no te escupa la cara. ¿Ya ves, perra? Pues tú, perra, que me andas escupiendo la comida en la boca. ¿Ya le dijiste a la gente que hoy es el último show de la gira? No, no les he dicho. Ni les quería decir, Caracheo. Ay, amiga. Porque me siento triste. Ay, yo sí estoy triste. Ay, ya. Bueno, comadre, les confirmo. Ya lo dijo Caracheo. Hija de tu pedacola. Bueno, comadre, les confirmo. Les digo que hoy es el último evento que tenemos del año. Y teníamos... El último evento era el 17 que teníamos. Teníamos Cancún, Veracruz y todo. Y la verdad, todo eso, yo, la verdad, este... Se recorrió. Se recorrió para el otro año, hermanas. Porque la verdad, yo ya son... Diario me levanto a las 6, a las 7. Y yo sé que hay mucha gente que lo hace. Pero yo todavía en la noche y otro día. O sea, es mucho entrevista y todas esas cosas. Y la neta se agradece porque gracias a Dios. Y a ustedes, ¿verdad? Porque tú no... Pero ya, ¿son cuántos meses que nos agarramos? Cuatro. Tres, cuatro meses. Cuatro meses. Pero... En un mes hicimos, ¿cuántos vuelos, Caracheo? 47. 47 en un mes. Y luego, aparte, falta todo el otro mes. Y este mes... Ya llevamos como ciento y algo. Como más de 100 vuelos. Entonces, les digo, comadre, es que los vuelos... Los vuelos. Los eventos se recorrieron para el año que viene. O sea, hoy es el de la gira 2023. Ya el otro año, pues ya... Es que yo, de todos modos... Paola va a seguir trabajando también. Yo creo que Kimberly igual. Sí, vamos a seguir trabajando. Paola tiene fechas en diciembre. Creo que ya tiene dos horas. Ya tengo tres. Tres, ella sola. Entonces, ¿saben qué? Yo termino de trabajar el 22. El 22 de diciembre. Hasta el 22. Hasta el 22. O 23, ¿no? El 22. Pero yo voy a estar haciendo las campañas. Lo que me falta es hacer el programa de Sedal. Lo de Nor. Lo de Holanda. Lo de... ¿Qué más? Lo de Pons. Lo de Pons. Lo de Xbox. De todas esas marcas que ahorita lo de Coca-Cola. Entonces, ahorita me voy a basar a todo este tiempo de aquí al 22 de diciembre. Son puras campañas y cosas que ya tengo que dejar la posada de Nor. ¿Y te sientes triste porque ya no nos vas a ver? Yo la verdad, yo sí me siento triste porque no los voy a ver. Yo desde que los viene el aeropuerto les dije, ay, ¿sabe cómo me siento? Ya ves que te dije, caray. Yo sí, porque cuatro meses de estar conviviendo con estos... Con los bailarines, con ustedes, con caracheo. Pero va a descansar, déjalo dormir. Con caracheo. Con Santi ante todo, Santi. Hasta la persona que te cae gordo la vas a extrañar. La licenciada. La licenciada, aunque escupada en la cara, y aviente camarones. Camarones en la cara, la cabrona. Por lo menos avienta camarones, malo que nos aventara, no sé, un pedazo de, no sé, de... Entonces, comadres... Estamos bien bendecidos con mucho trabajo. Sí, la verdad. Gracias a Dios y gracias a la gente. Entonces, hoy es el último evento del 2023, comadres. Entonces, hoy es el último evento que vamos a hacer aquí en Mérida. Yo tengo uno en Michoacán, pero es acto de presencia yo sola. Es mañana tu acto de presencia, ¿no? Entonces, ya después de ahí, los eventos que teníamos programados para diciembre, ya no se van a hacer en diciembre, pero se mueven de, de... Para febrero, Wendy, o hay nuevo... Para marzo, creo, porque febrero tenemos puros carnavales. Ah, los carnavales. Entonces, hasta, yo creo, hasta marzo, comadres. Febrero, marzo y abril. Entonces, los eventos que, si ustedes ya habían comprado un boleto de los que para diciembre... Se les va a... No sé si les vayan a regresar el dinero. No, creo que se les va a respetar. Y algo para... Oye, lo del Team Infierno, yo vi que pusieron hace poquito que el 3... Domingo 3, ahorita han pusido... ¿El 3 de diciembre? No, 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 se pospuso. Están poniendo... Yo también te iba a preguntar... Pero están poniendo... Pero no... Hay páginas de Guadalajara, están poniendo... Ahí el empresario es el que está... ¿A poco le están poniendo un evento? Ah, pues dilo aquí que no se va a hacer... Pero ya habíamos dicho que se pospuso también... Porque todos... Todos se van... Muchos se van de vacaciones. Es que diciembre todo mundo... Es que mucha gente sale... O sea, obviamente el poncho va a hacer sus cosas... Todo mundo. Es para estar con... Pues haciendo tus cosas, pues con quien tú te la quieras pasar. ¿Yo qué crees? ¿Qué? Yo me voy de la 1 de mil en diciembre... Es que no la voy a recordar. Yo me voy el 26 a Colombia... Y me voy ya a Cartagena... 5 días y 5 días a San Andrés. ¿Dónde San Andrés? San Andrés es una playa como el Cancún... Pero en Colombia. Oh, Colombia. Entonces ya saben, comadre... Ya no va a haber fechas... Y la fecha del Tini Infierno que está diciendo Wendy en... ¿En Guadalajara? En la de Guadalajara no se va a hacer. Oye, otra pregunta... El... ¿Quién va a ir a la fiesta de Joel? ¿Ustedes no les han dado su invitación? Sí, a mí sí. ¿Fiesta de qué? ¿A ti no, caracheo? ¿Fiesta de qué? Su fiesta también te va a invitar a ti. Hasta te va a comprar tu vuelo. Ah, pero ¿cuándo es? El 5 de enero. Ah, sí, ya me dijo. 6 de enero. Ah, 6 de enero. Ya me dijo el 5 de Colombia. Y yo me quiero ir a mi casa. Sí, ya me dijo. O hay un vuelo directo de Mérida a León. Dijo que me iba a dar un... Sí, ya me vine. Yo sí venía el 6 y que me vuelen bien tempranito el 6. Yo salí de León, Nora. ¿Qué día es el 6? Sábado. Ay, que me vuelen bien. Ay, el día de los reyes. Ay, viene el... En vez de las mañuelas te vamos a decir... Ay, yo lo vamos a decir. Y me he invitado. Bueno, tengo sino yo... Si lo lo hago como la Javiera. Yo compro mi boleto, manita. De eso no te preocupes. Y vamos a decir... Ay, viene el reyes. Ahora que le... Ay, viene el reyes. No, yo este... Yo sí vengo, pero yo que mi bolot salga temprano el domingo. Vuela alto, buen día. El 22 de diciembre. Ahora sí quedarme desde el 6 a todo enero en León. Lo más voy a televisar como a ciertas cosas. Oye, ¿qué te iba a decir, Kimberly? ¿Cuándo empieza la Feria de León? El... El... Sí, creo. Y el evento de mañana de Morelia a las 3. Que no, comadre, ya no va a haber eventos. Que el evento de mañana en Morelia. Es presencia. Es presencia. Las 3 no vamos a estar, nada más es Wendy. No hago yo. Nada más es Wendy con Madre. Nada más es acto de presencia de Wendy. No es... Son fotos y convivencia, ¿no? Sí. Pero no es evento, no... Ay, pero llegamos... Pero nada más va Wendy. Espera, adicto. Déjale preguntar aquí, tal. Paola, que le... ¿Por dónde estamos aproximando? Por el puente de enero. Ya vamos a entrar. Le debes al asalto. Ya, chica, señor, que ya vamos a entrar. En el puente, dile que pasamos pasando el puente. Estamos pasando el puente. Ay, ¿dónde está mi entera? Sí. Y el de Pachuca. Ay, hijas de su perra, madre. Que no están entendiendo, culeras. Que ya no va a haber eventos. Se van a posponer todos, culeras. Les estoy decidiste, mamonas. No entienden. Hijas de su perra. Ay, no, es que las culeras están decidiste. Los eventos que tenemos en diciembre. Que hoy es el último donde estamos las 3 ahorita. Ahorita. Métanselo a la cabeza, putas. Ahorita es el último evento que vamos a tener aquí en Mérida, Yucatán. En la feria, donde vamos a estar las 3. Mañana Wendy tiene el evento de ella. ¿En dónde, Wendy? En Pachuca. Michoacán. Ah, Michoacán. Pero es acto de presencia. Mañana. Y nada más va Wendy. Y ya, ya no va a haber eventos. Se pospusieron por lo de Navidad. Por lo de la cena navideña. Los reyes. Que se vienen muchos gastos. Entonces se pospusieron para marzo. ¿Sí me entienden? Se pospusieron para marzo. Pero no sé qué día los vayan a poner. Adiós. Es que les están... Les estoy diciendo que ya no va a haber eventos, perras. Y están preguntando por los eventos las perras. Como sin escuchar, Andy. Cancelaron en San... Mira, hijas de super. Ay, no. Mira, cancelaron en San Luis Potosí el 7 de diciembre. Y yo ya tenía mi boleto. Dice, a mí. Pues que lo guarden. Guárdalo, comadre. Para nuevo aviso. Pues dice que el... San Luis. San Luis. ¿Por qué vamos si se dice? Sí, vamos para San Luis Potosí, mija. Déjame decirte. San Luis Potosí el 7 de diciembre. Y el de París. Y la París. Ya tiene mucho que no sé de la tía París. De la tía París. Yo estaba hablando de esta con ella. ¿Sí la vas a invitar a tu boda? Yo. Sí. Ay, ni la invité. Mamá. La que llegó desde Estados Unidos apenas. Ah, sí andaba en... Que la reconocieron, ¿no? Le invitaron a una cena. Vieron de una niña que se perdió en los baños de Disney. Del Disney. Ah, sí, será cierto. Y que dice la mamá. Y que a la mamá y al papá la tacharon de locos. Porque la dejó ir al baño cuando iban a comer. Y duró, duró mucho la niña. Y que la señora jura, jura. Acaba de pasar hace octubre. Que se abrió una puerta. Hace octubre. Que se abrió una puerta en el suelo. Y que un señor se iba llevando a su hija caminando. ¿Qué? Que de ahí en los baños. Ah, o sea, ya nunca salió la niña del baño. O sea, se abrió una puerta secreta del suelo de ahí del baño. Y que ella cuando vio su hija iba entrando de la mano con el señor y se cerró la puerta. Y que ella está diciéndoles, hizo un escándalo, que tronaran el muro y que acabaran de ahí para ver. Porque dijo, aquí está la puerta donde se abrió. Se los juro que de aquí mi hija se metió. Y la tacharon de loca y toda la señora y al papá y todo. Y no quisieron. Y los guardias de seguridad del parque dijeron que las cámaras de ahí estaban desabilitadas. Ay, no. Para ver cuando la niña entra al baño. De verdad. Pero sí hay túneles ahí. Pero son para que el personal camase más rápido de un lado a otro con las botargas y todo. Es lo que estaban diciendo. Eso sabes quién vio aquí yo. Pero ¿qué crees? No lo difunden nada en Estados Unidos. No difunden nada más que todo en redes sociales. O sea, no se habla en la noticia. Sabes quién? Yo vi que dijo eso primero. Esta es la rubí de diamante. ¿Cómo se llama? Muñeca. La muñeca de diamante de rubí. Yo mire que ya lo contó y después de ahí lo empezaron a contar muchas cuentas en Facebook. Es que se hizo muy viral en Estados Unidos. Pero qué miedo. La verdad sí que es miedo. Imagínate que a mí me lleven y que salga de repente en un bar de viejos. Que me lleven a mí de la mano y que de repente yo salga bien perrada a un bar de viejos donde trae toda la conga de fuera. Imagínate yo. Ay, ¿para qué me traen aquí? Pero tú ven nada de los ojos. Yo ven nada de los ojos y me dicen, a ver, Wendy, yo, ay, Dios mío, no, ni modo, y que me den una paqueta de puros de adolar y yo tenga que ponerles como... Ay, yo llegaría atrás de ti y yo compro esta puerta porque yo miré con los dólares a mi casa. Cuando íbamos con el Andréu que nos daba... Ay, el Andréu, ¿verdad? Hace muchos años. El Andréu nos daba. Hace seis años fue la primera vez. Nos cambiaba de apuro. ¿Para qué le ponen en Tijuana? Y nos depositaste y nosotras poniendo sentido. Nos cambiaba de apuro. Ay, nosotros queriéndonos llevar los dólares a Leona. Oye, ¿qué se ha hecho, Andréu? Ay, anda bailando todavía allá en Tijuana. Ah, ¿a poco? Oye, ¿qué les iba a decir? Mentiras. No, no, Jota. A ver, pues, dinos. Ay, ¿qué? Si nos vas a dar a Guinaldo. Ay, ¿yo por qué? Ni que por eso yo tu jefa... Ay, sí, perra, pues, estamos en la de Resulta y Resalta. Es el nombre de Resulta y Resaltilla. No, amiga. Pero también dice, y las pérdidas, ¿verdad? Entonces eres tú. Sí, amiga, pero es tu gira, amiga. No, no, digas. ¿A qué sí, Kimberly? Nos debe de dar. Kimberly, si yo no nos debe de dar. Habla con el licenciado. Licenciado, abogado. Licenciado, habla con ella. Has de ver que nos vamos a conceder al vitraje. En fin de año. En fin de año. Bueno. Hola, Paco, ¿cómo estás? ¿Por qué no se ve tu cara? A ver, ahí voy. Ah, es que aquí está Wendy, ahí va. ¿Qué pasó? Ni te ves. Dice, te miras más flaca. Dice, ¿por qué contesta celulares ajenos? Ay, es el celular de mi amiga culeras. ¿Eh? Le está marcando Paquito. No, mami, toda la gente en el estadio me está viendo. ¿Qué hay? Ay, ¿qué hora juega, León? ¿Qué están poniendo, Wendy? Me están poniendo en el estadio. ¿A poco? Mira, y toda la gente ahí. Ah. Ya, ya me coloco un chelo con hotel. Oigan, ¿y qué les iba a decir? ¿Qué tal bien? Un tablo, salgan. Ay, patas, ¿no decoraste de Navidad? Apenas, pues por eso me voy a quedar en México, porque voy a ir a comprar. Voy a ir a la J que la te ha quedado. Voy a ir a comprar todo, voy a ir a comprar todo en México. J, yo no decoré, porque pues me van a empezar a remodelar. Y yo quería que en enero ya se hubiera todo remodelado para andar en la feria muy perra. No, pero yo creo que a mitad de enero ya, ¿no? Sí. No, perra, ¿cuánto se van a tardar un mes? Me voy a ir a vivir con la Evelyn. ¿Se va a tardar un mes? Sí. Uy, la Evelyn encantada. No, pero creo que empiezan a tumbar y todo por delante, y si me puedo quedar en arriba en mi cuarto. Ajá. Pero ya cuando empiece en mi cuarto, que va a ser mi closet ya. ¿Y cuánto tiempo vas a estar así, un mes? Un mes y medio, yo creo. Pero lo bueno que en febrero son fechas de un fin de semana a un viernes. Un viernes y sábado. Ajá. Y así, y regreso todo. Pues está bien, velo como algo útil. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego vas y grabas y dices, ay, miren cómo va el procedimiento, y esto y el otro. Y los regañas y no va bien. No llora, perra. Dice, dile a Wendy que soy la que le envió el peno de Instagram que no le enseñe a las jotas feas. Aarón, Aarón, hoy, irá, ven, irá, ven. Dile a Wendy que soy el que le envió el peno. Pero es peno, es con E. El peno por Instagram que él te lo enseñe. Aarón Yepis. A ver, a quién sabe dónde creas. ¿Quién te lo mandó? Aarón Yepis quiere que lo esté buscando. Está loco. Ah, pero dice que yo creo que te mandó una sí por búscalo. Por eso, pero yo ni lo conozco. Pero búscalo, si eres bien de esas. No, amiga, yo estoy viendo acá mejor irá. Que se están peleando. Dice por acá, las estoy esperando en la feria. ¿Cuánto más? Ay, ¿a poco sí? ¿Cuánto tarda? No, ya vamos a llegar a dar, señor. ¿Cuántos minutos? Ah, ya llegamos, putas. Ahorita ya en dos minutos, ya un minuto, ya llegamos. ¿En qué entrada van a estar, eh? La misma de donde él. Yo creo que la misma de la vez pasada. Paulita pasa el número de, del doctor, del doctor a quien pasa su salud. ¿Cómo que el doctor pasa su salud? Dice, pata, se te ve triste. Pata, te ves tristes porque ya no verás a Wendy. ¡Hora! La verdad, sí estoy triste, comadre. Si les digo una cosa, sí estoy triste porque yo tenía pensado. Tú te mentalizas y dices, ay, pues los voy a ver hasta el 17 de diciembre. La última fecha que teníamos era el 17 de diciembre. Pero sí sentí feo cuando los vi a todos en el aeropuerto. Y dije, ya no los voy a ver. Dije, ya no los voy a ver. Y así me sentí triste. Yo sí me voy a extrañar mucho a Santi y a los demás. ¿En serio? Estamos soprendiendo con ellos. Wendy, pero esto. Hasta cuando nacimos al ya, de verdad. Todos son un equipo, Wendy. O sea, sí, yo sé. Ay, qué perra. No te creas, no, sí. Ay, mira, esas luces bonitas, mira. Es muy linda. Ay, Jota, no me le pusieron un foco adentro, culera. A ver, está la verdad. Ah, sí. Y ya, ya. Ahorita va a andar en tepito. No tiene los conos con luces. Perra, pues es un foco abajo. Una lucilla. No me sale. Ay, no, Jota, no. Dios mío. Qué bonito. Ya le limpié la de esta porque así. Ay, sí, verdad, le pusieron un foco. Ay, pero se ve diferente. Descanse en paz, Wendy Guevara. La extrañarás muy. Ay, llora, perrosas. Lora, perras. Pintas locas. Tu mamá en bikini. A ver, apaguemos las luces, ¿no? Muchachas. Parasifor. ¿Para qué, bebé? Parasifon Yu. Dice la garganta. La garganta la han de tener. Muy irritada de tanto cantar. Claro, mamona, tú sabes. Tengo a Wendy Guevara. ¿Y la Selena? ¿Cuál Selena? La carido, como aquel. La Selena vive. Se comió a Selena, la perra. ¿No va a ir a la boda? Sí, ya sé. ¿Sí va a ir? No, tiene de lo de su junta, o sea, como un aniversario o algo así. Ay, ya. O ya andó en, ¿cómo se llamó? Dice, no se ve, sí. Comadre, regálenme un like. No sean, perra, somos 5,583 personas, comadre. Regálenme un like. Ay, no sean así. Tenemos que llegar a 3,000 likes. Ya me mandé a Kimberly los nombres tuyos. Ya llegamos. Y Erika, y Jessy, y Juani, y Juani, y Jorge. Ya llegamos a la feria, comadre. Ahorita habló, está Kimberly con Jessy, y te dijo Kimberly, dice Kimberly que si le puedes dar la palabra, porque el padre le dijo que si una persona que le diera la palabra y que si se la puedes dar tú. ¿Cómo que la palabra? Con la palabra de Dios, donde mi mamá les va a decir que no se pueden casar entre dos hombres. Que la Kimberly le van a hacer el favor de decir, Kimberly y Kimberly Irene de Barajas, ¿aceptas como esposa a Oscar Barajas? Porque ya no va a decir Juan Luisiano. Pero tu mamá, ¿qué le va a decir? Yo soy Marcela Mistral, ella es Marcela Mistral de De Negres y yo soy Kimberly de Barajas. Hola. Hola, Danila. El avión llegaba y no llegaba, pero ya llegué. Ay, sí, como tú. Ahora sí nos bañamos, hola. Hola, chicos. Comadre, pues ya llegamos. Comadre, vamos a ver la gente. Hay que asomarlas, hay que asomarlas. Tómate, chiste, tómate. Toda la gente. Ay, las camitas de F-Z-S-M-A-N-A-N-G-E-M. F-Z-S-M-A-N-A-N-G-E-M. A ver, volteate. Volteate. F-Z-S-M-A-N-G-E-M. Ay, Paula, mira lo que haces. ¿Qué? Ay, pero yo no puedo comer. A mí me trajeron frutita. Vas a extrañar que te traigan tus uvas, bebé. Pero yo no pedí. Déjale digo que no pedí de esas uvas. ¿Quiere verdes? Yo quiero uvas verdes. Oye, de esas uvas no eran. Ay, no sabía. Verdes y empaquetadas. Eran verdes y empaquetadas. Bañadas de agua de manantial. Ay, les traía un marquesito. Ay, qué rico. Cortadas por las... Por las chinas... Cortadas por las chinas... Este... Chinas, ¿cómo? Por las chinas francesas. No, la china que decía este, el que quería la... La artesanía. Mira, prueba esta, mira. No puedes tragar esto. Ay, Joto, no. No, pues es más limpio. Ay, gracias, bebé, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué piel de este vos tristes? Cortas y picanes. La picanza, la arrepidico. Sabes que es lo único bueno que vas a tener ya, también. Que ya no vas a tener gastritis cuando ya puedas comer. Porque ya te hicieron como el estómago nuevo. Y otra vez su flora y todo así. Y yo ya se me perdió el estómago de la Kimberly y yo. Todos nos dan gastritis. No. Comadres, pues quédense mucho. Te enseño el plato típico de aquí. Las marquesitas. Las marquesitas de aquí de... Típico de Yucatán. ¿Qué le cuesta? A ver yo. A ver yo. A mí no me gusta. No. Tú no. Pero nada más, pero nada más para probar. Sí, que la pruebe. Es que no me gustó. Es que no hay queso de bola con Nutella. Sí. Sí. Cómentela. ¿Qué? ¿Qué? Si le gustan las marquesitas. Me encantan. Lorena. ¿Te gustan las marquesitas? Sí. Sí. ¿A ti te gustan las marquesitas? ¿Te encantan? A mí me encantan. A mí me encantan las marquesitas. Dejame ya siendo la rabia de las marquesitas. No. Te te vas a decir otra vez. No te recogen. Me gustaron. Pero igual apartas que te vas a decir otra vez a Cuba. No te recogen. No vas a volver. No vas a volver. No vas a volver. No voy a acudar. Cada mes, güey. No voy a meter una vez al 5 de enero. Pero si vas a acudar cada vez. Y el 6 no voy a acudar. Pero si vas a acudar. Tienes manchas. Dos. Sí, pues ella lo conoce. Algunos modelos. Es que ella tiene modelos en Cuba que hace lo de sus calzones. Ella hizo casualmente una marca de calzones. Y va a Cuba que los modelos. Y la próxima vez va a ir. ¿Una va a la puta? Esta. Ay, sí. Estas son bien puta. Caracho y yo vamos a hacer niños de accesorios para hombres. Ya cambio. Y nos van a modelar. Sí. ¿Qué es esto? A dos con leche, niña. A dos con leche. ¿Qué a dos con leche? No, no. Es el opeculela. Es el opeculela. A dos con leche. A dos con leche, por chile. Les quites. Les quites. Les quites. No puedo. Con la madrasita. Oye, directamente desde, desde luego a la cotidia y a tener que usar las perdidas. Ahorita lo que tienes que siento. ¿En cuánto tiempo voy a salir? Ya. Mírate el vestuario, Paula. Paula. ¿Qué pasa? Niña, es arroz con leche. Niña, voy a estar dando la pata. ¿Mañana en cuánto tiempo salgo? Pero deja ir de todos modos, me cambio para estar lista. Hay que preguntar, pero es que se va a sacar la hora. Mi vestuario es la primera. Mi vestuario es la primera. En mi vestuario es la primera. Pero es en serio. El vestuario es la primera. O sea, tengo a todos. Bueno, era. Esa. Y en la segunda. Los dos que hago. Con la pata muy de la comida. No. Sí ¿Alguien tiene la audio? ¿Quién tiene la radio? ¿Qué? ¡Estamos listos! Ok, para enordenarnos ¿Cómo vamos a salir con cuatro? Oye, ¡está bien! Que tome un frío ¿Quieres? ¿Qué? Yo mire poucas, ¿no? ¡Ay perra! Mira, que yo la mantengo con la chicha, esta unera No, pero no es lo que hago. O sea, no es lo que te pido. Menos sexo, de verdad. Menos sexo. No, está la mala. ¿Qué? Porque mentira lo de verdad. Ocupo que lo que Santi así, se lo haga rápido. ¿Cómo que? Le digo, todo menos sexo. ¡Mate, perraita, Santi! ¡Ay, qué! A Santi no te la antojai. ¡Perra, mi vera la fuerza! Me voy a dejarte un ojito para decir qué por qué. Gracias Dios. Gracias Dios, mi me presentado. ¿Qué quieres de ver? ¿Y mi cerveza, caracheo? ¡Ciérale la puerta! ¡Ay, no! Yo así no puedo salir. ¡Ah, perdón, discúlpenme! No, no hay. A ver, ábrela. ¡Ay! Oye, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no hay que hacer eso? No, no, no hay que hacer eso. No, no hay que hacer eso. No, no hay que hacer eso. Ay, no es que nos traigan una... ¿Una qué? Una miscarada. Cerveza, no, cerveza. ¿Qué catélico ya es mi paquilla para mi boda? Cerveza. Cerveza, ¿no? Por favor, no hay que hacer eso. Ajá, no hay que hacer eso. ¿Qué es eso? Ay, pero por favor, hermana, por favor, apientarme. ¿A poco no se lo diga? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Hola, hola. Dije que compré un cincarro. ¿Qué? ¿Qué? Mira, Wendy, mira. ¡Qué perra! Alejandra, te lo afines tú. ¡Hala! 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 Pero eso es lo que me gusta. Aquí todo se vende. ¿A qué signo? Aquí no se regala nada. ¿Qué le regalamos? No se vende. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, licenciada? Con hielo. ¿Quiere que nosotros la atendamos? ¡Oye, caracho! Que nosotras la atendamos a la perra. Regálame un vasito con hielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es bien, perra, licenciada. ¿Con qué? ¿Con hielo? ¡Rápido! ¡Ah, yo, rápido! ¡Ahí, ahí, ahí, arriba! ¡Ay, licenciada! ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Pero con qué? Tengo mi coca, hermana. ¡Ay, ya! Tengo mi coca. Y se vaya a poner diva. ¡Uy, no le diste mucho chocolate! ¡Le diste espuma! ¡Discúlpeme! ¡Eso tiene mucha espuma, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué te lo pegas mucho, mi caldario? ¡Pobre perra, eh! Deja que entregaron, hazle esa guapa, hermano, no se les hace el culo de eso. Miren, vengan para decirles algo. Santi nunca toma, tenaz. Santi nunca toma cuando antes de desayudación ni nada. Pero como yo no estoy muy macho, vamos a tomar. Se me va a ser estrellana, hermano. Y la verdad. La verdad, sí. Oye, oye, Wendy, ¿ahí no traes tu deste, Wendy? Ahí vamos a ir. Wendy, Wendy, ¿ahí no traes tu deste? ¿Qué? De las piezas, como ya, el brillo. ¡Ah! Se trajeron mis maquillajes ahí, tiene que saber. ¡Oye! Ya, la amiga está, todos modos, tú me vienes en la suerte, no puedes ir a visitar cuando yo esté. ¡Vale, amigo! ¿También en la ciudad? Ah, no está. Pero León, Santi, ven conmigo a la feria de León Magazine, aunque sea un fin de semana. Viernes y sábado. Y ya el domingo te regreso. Así que no se lo... ¡Ay, no, Santi! Yo sé que voy sin alguien, ¿no? Ya no vas a ver a Santi, amiga. ¿Ah? Ya no lo vas a ver. ¿Y va a ir en enero a la feria? ¿Sí vas a ir? ¡Ay, qué padre! Podemos comentar un problema de León. ¿Qué tal que está muy gruesa de que a ver? No puede ser tampoco. ¡Pobre perro hay guaraná! A veces creo que te lleven una licenciada en tu casa para que no se enamore de ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué perra! ¡Mana, tú te traes el pillo! ¡Me va! ¿En cuánto tiempo salgo a mi show? ¡Ay, qué hora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me va a dar un plato para que me mando a ver los dedos! ¡Oye, Wendy! ¡Hola! ¿Qué última cosa te voy a poner aquí para... ¡Qué última vaca! ¡Dos mil veintitrés! ¡Dos mil veintitrés! ¡Ella soy la sola! ¡No los traigo! ¡Ah, Mariano! ¡Ay, pero a Mariano le pedí la otra vaca! ¡Ay, pídele Mariano! ¡Vas a poner una honda! ¡A ver, pídele tú! ¡Pero a ver, aquí está! ¡Déjala! ¡No, no! ¡No, Mariano! ¡Ah, aquí la brillas! ¡Déjala! ¡Pero es que Wendy la otra vez le pedí! ¡Ah, encérdela, Wendy! ¡La que le coloque! ¡Esto que es para ponerme la faja! ¡¿Te vas a tener que acotarlo?! Dice por acá, Paola Se metieron a un... Al evento unos... ¿Qué? ¿Unos qué? ¡A ver, ya Mariano! Unos hombres vestidos de mujer Ahora sí somos nosotras Oye, la verdad ¿Cómo se ve? Le das de tus subas Sí, ¿cómo se ve? ¿Fontas de grasa? No Es que este yo no me lo iba a poner Sí A ver, acá está la calle en panza O traerá más Las que me puse en otra vez Y traigo la ruida esa ¿Pero a qué no? No, 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 no 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 No, no, no No, no, no Es que yo no iba a poner otra Otras botas Otras botas No, o sea, otro vestuario El libro ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Me estoy comiéndome todas las subas de la pobre perra de la pataza ¿Pato, si me das de tus subas? Sí ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! Es que le van a ver el cuerpo de la presión toda ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No deben de saber que la presión estaba aquí en tu info ¡Ay, Wendy! La cifo que no salga ahí No, ya sabe No, ya sabe De la... Esta de... ¡Aaah! Que no salga de la cifo Ya sabe Ya es la cantada chismosa viendo a los cifos Mira, sacamos marcas que no A poco ¿Qué pasa con la privada de la pataza? ¡Eso se le da como subas! ¡Sí! Es la peor, ya! ¡Aah! Está para llegar a llegar a la casa. ¡Hola! ¡Hola, Mariano! ¿Qué te haces? ¿Quieres otro? ¿Quieres otra? Sí, la hagas. Por eso no traigo negra. Pero dice Pablo que se le da gritos. Dios, que es mi pecho. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo se va conmigo? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No lo encuentre. ¿Usted te lo haces? Ya ve, como ella no me quiere dar. ¡No, boluda! Si, no te voy a ir. ¡Boluda! 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 Ahora le verán quién tiene. Nadie trae verga. Yo tengo una attila pero no. Oye, le dices, vas a subirle la zapata ya. ¡Ay, perra! Te traigo la attila, una attila. ¿Cuál? ¡Boluda! ¡Ay, se vieron! No, no. ¡No! No, no se vieron. ¿Qué pasa? Ahí, ya, no se vieron. ¿Se vieron la chiche? Creo que no. Veja que no. Se vio si se vio. Si se vio, díganos para quitar el en vivo. Tomé. ¡Hájen un copino, Quinen! ¡Hájen un copino! No se vio, no se vio, si, no, no, o si o no, si no va a quitar el mismo, si se vio semana lo tenemos que quitar Si se vio, puta madre Yo digo que si A ver, ya que traigo para prestarle La otra no se vio, no se vio, ya, la otra no se vio La otra no se vio como nada No, ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Déjame ver? Ok, 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 ok Sí, bien, ok Será con Carlos de Roma en verdad? No 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 Pero pa qué? Son las veras Ah, dile A ver, no le queran a ella, ella es del 9 Oye No Ella es del 9, no le quiero yo soy de 3 mira, que la Julia te lleve y le haces una publicidad de sus canciones que creen que le ponga gasolina que le lave si me pongo el rojo que le resuelve de que profina ay no que la voy a llevar si, pues eso es lo que le digo es que me va a poner un chofer pero ya no me dijo nada si no, no sé le das para la gas y le das para las casetas y la ropa, un refresco ay que no está bien mira cuando es que puede salir ahora o sea, está bonito pero no me gusta si no te sientes a gusto es que está padre pero se me hubiera puesto botas negras es que yo es que no me he preparado para esto es que no me he preparado para esto maría no quieres una cerveza no, en serio, ya juega el show ¿eh? ya juega el show voy al Santisi antes porque ya ay Santisi se voy a extrañar mucho no cálmate, cálmate cálmate yo voy a extrañar mucho Santisi ay también a los demás ay mentira te pongo el otro es que eres luchador de la tele un luchador con mucho éxito Wendy descuido descuido, gogo, venga, alegría, sin miedo ¿qué es? es una brujería perra para no guardar esto no mames se las tomé y aparecen las nalgas de la buenita ¿qué? ¿qué? vamos a ver ¿qué? 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 para salir a la página ¿qué? ¿qué? para salir a la página la puerta ¿qué? ¿qué? y ahora para el defecto mira mira hasta ¿qué? ya estás pegado para atrás con esas botas perdidas ¡Caca, el público chuflando! La gente ya está chuflando Vamos con el plátano El plátano, si les gusta nada Les gusta Oye, quítame este ¿No les gustan los rojos? No O sea, el plátano se lo meten y lo adentro no quedó Prova, aquí está Si el plátano se lo meten con los pantalones ¿Ahora? Pues los sexos quedó ¿No? Pues si te contestaron a las 5 y media Si te contestaron a las 8 de la mañana Aunque hablamos sobre los que ¿Qué daño? O sea, no sé, no sé Una, dos, dos Ocho Que me falle a las 8 de la mañana ¿Y esa ya? Ah, me lo quiero Trego cachones de los martes No No Porque no 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 y a los pueblos fracos y a los pueblos fracos o los pueblos fracos mar que licenciada que que licenciada que licenciada y a los pueblos fracos o a los pueblos y a los pueblos y a los pueblos fracos y a los pueblos fracos oca el caballo llama con la que te sentí PDF pero no hay perros ¡ay perra! ¿estás en el baño Wendy? ah ¿eh? 90 metros no es el baño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuídense mucho!